Música A lo mejor salgo a la calle a reventar a tu puta madre Tírate al suelo, tírate al suelo Úchame, te miedo que me chupes toda la c*** ¡Acherondo! Úchame, te miedo que me chupes toda la c*** ¡Acherondo! ¡Quién es mi polla! ¡Quién es mi polla! ¡Quién es mi polla! ¡Quién es mi polla por tenerte! ¡Pero ronazate tío! ¡Qué puta rata eres! Pero tengo pa' la calle y estás llorando tonto ¡Pero que te vayas a tu casa a hablar hombre! ¡Que estás en una cueva! ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué haces tan lejos? ¡Súbete el micro! ¡Comprate un megáfono! ¡P***** madre! ¡P***** madre! ¡Vamos a traje de guía de máquina! ¡Este es aquí, Joaquín Sabina! ¡Bien, racha! ¡Bien, racha! ¡Bien, racha! Me saco el Orbi y me piro que voy a jugar con el jedfone, ¿vale? ¡Esta es la última! ¡Espérate porfa! ¡Joder tío que está aquí tío! ¡Que yo me voy a clase! ¡Porque tengo clase! ¡Ey! ¡Pero más grande! ¡Oh! ¡Ey! ¡Pero más grande! tú pero cuando cuantas bajas son en el orbital tío pero pienso que tengo 80 ya toma es que me la voy a sacar tío tú ya está muerto no me han matado el csc ya estoy muerto abajo espérate te ayudo te ayudo no 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 te ayudo te ayudo y se pone en medio no 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 pero justamente ha venido por detrás estoy vivo tío que pesado el dexter tío vale venga otra roba la vez como es mi cejas voy a cargar uh casi me matan tengo oro cejas está si si estoy estoy lo que estoy concentrado jajaja yo también estoy concentrado tío ya se acabó la tontería esto eh de insultarnos hijo de puta porque esto es para vídeo tío porque cuando me saque el vídeo yo me piro de aquí eh joder tío me ha matado la cabeza madre mía tío joder que pesa el martínez tío hostia no es que me ha dado la cabeza tío pero super random tío es que es que me curio no tiene mixto ¿sabes? que me estás dando un sueño hermano con esa voz joder parece que no tienes ni ganas de vivir loco es claro pero es que es de mi abuelo eh me matan a mi loco ah figolla que malo soy eh tia pero escúchame si no se te mueve el arma hermano pero que te calles mira no se me mueve el arma vale mira mira aquí está la prueba aquí está la prueba madre mía madre mía jajajaja que precisamente que tástico que hay bot 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 hay bot que le lanza las nubes y las mata mira 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 gilipollas mira 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 voy a disparar aquí mira que hay bot que hay bot que hay bot en la previa no me lo puedo explicar pichao pichao No me lo voy a poner, es que no llevo naaaah Déjame pasar tu gordo Casi me matan Joder Te ha salvado la vida Se unen, se unen Deja de tomarse Ah venga, ya se ha ido, nada más a tomarse se ha ido Este esta abajo o donde esta tio Este esta abajo Hay uno abajo eh Si, hay uno abajo, te va a matar por la espalda Joder Se ha colado uno pa tio La roba que le he hecho a este chaval Pero de verdad, quien esta escena tio, que malo soy cabrones Se nota cuando recargo o que Jajaja Si, si tio eh Se de un puto huevo cuando tu no estas Que es que esta por abajo tio Nos vamos pa tu casa Ay que he dejado de disparar Ay que he dejado de disparar Por que hablas mexicano wey Ay me he de disparar Ay que pena Ay que pena Ay piche porfero no me saco los liqueas wey Hay uno abajo eh Vale Hay uno abajo, ay Por dios Ahora dime, escucha Carlos Eh, cállate tu Eh, no cállate tu eh Parrealita Cuesta el libro de los pasados de moda Te calles Carlos, que no quiero irte Y ahi esta el bote free challenge, el DAP, el pokemon go, vamos Vale Que falta ahi ceja A JAREMIAL MARTINEZ Uff, que tensión eh Para abajo, para bien de abajo Estan muy irrecorrosos No hay cejas, que malo Que malo Joder tu es que llevo la MSMR esta Y pasa que te he levantado dormido hermano Tengo 20 Vale Vale Tu Segunda vez que hablo Eh, mi madre Cállate tu anda Pero que chulito esta la gente hoy eh Cuando tengo calor chaval Es cuando esta el chulito Juntan ellos revientan Cállate Cállate tu Tío, vete a comprar una puerta hermano Para poder estampar con la cara Cállate tu Pero si le he puesto pascual aquí Joder, te lo voy a chupar panquillo tío Te voy a llamar de inicio WALLA DICE Se lo va a cargar el Giri Pues se le he matado Ya, ya Tienes que apurar eh No te va a tiempo No si tengo 26 Venir a ayudar Venir a ayudar Venid posa coño Estoy de ser Van a venir todos eh Me pongo para correr Bueno, bueno, bueno Vale, nuclear Vale, buena Te los he estado dejando todo el rato un toque eh Jajaja Vaya, vaya, vaya No me los has quitado Te los he dejado yo Real hasta la muerte Real hasta la muerte Ese cabrón Lo iluminati Jajaja Ya esta tío De puta madre Ahora me voy a clase Ahora que David se sacó la nuclear Voy a hablar canario hermano Que te pasa a ti Que te meto un tortazo Jajaja Agüita niño chacho Agüita eh Agüita niño Hola Soy el canario Canario Jajaja Nadie se pica contigo si hablas canario Jajaja No, no, porque le doy miedo hermano David se saca a la nuke Dos Vas con tu madre Jajaja 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 Jajaja